Dice la Torah, nuestra Torah quedó ya. Ineanohi no gef et kol gebuleha betsefardeim. Yo voy a cubrir todos tus límites con ranas. Becharatz ayor, y las va a expulsar el río. Becharatz ayor, sefardeim. Bealu uvau bebeteja, uvajadar mishkabeja, bealmitateja, uvebetabadeja, uveameja, uvetanureja, uvimisharoteja, uvaja, uvja, uveameja, uvejolabadeja. Bealu osefardeim. Dice, y van a subir, y van a venir a tu casa, al cuarto de dormir, a tu cama, a tu casa, a la casa de tus siervos, de tu pueblo, a tus hornos, a todos los lugares, con todos tus siervos, y van a subir las ranas. Bayomer Hashem el Moshe, emor el Aaron, nateyadeja, bemateja, al anearot, al ayorim, beal agamim, beal es a sefardeim, al eres misrael. Y le dijo a Hashem el Moshe, dile a Aaron, que tome en su mano tu vara, y va a golpear sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los lagos, y van a subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Batal a sefardea, y subió la rana, utkas et eres misrael, y cubrió la tierra de Egipto, beazuken a jartumim, belateem, y hicieron lo mismo los jartumim, los brujos, con sus varas, be, y subieron las ranas sobre la tierra de Egipto. Los brujos también trajeron ranas. Muy bien. Después de la plaga roja, la sangre, llegó la plaga verde, la plaga de las ranas. Moshe Rabenu fue al faraón y le advirtió sobre la plaga y en sus palabras le dijo Bealú, uvau, bebeteja y van a subir y van a venir a tu casa. ¿Por qué le dijo Bealú, uvau, bebeteja? ¿Por qué le dijo y van a subir y van a venir a tu casa? El faraón no vivía no vivía en el décimo piso. ¿Qué significa que iban a subir? Como rey, él descansaba en el palacio y el palacio estaba en tierra sobre un lugar plano y no hacía falta subir para para llegar al faraón sino dijeron nuestros sabios en el Midrash Bealú ¿Qué significa? Paró Arashá Yekabel et Ameulot Shebaim Alú viene de Meulé ¿Qué significa esto? Moshe Rabenu le dijo así Tishma Escucha Ahora va a llegar la plaga de las ranas pero tenemos varias clases de ranas está la clase pequeñita muy simpática son las ranas pequeñitas son 5 por 5 centímetros más o menos y ellos hacen cro-cro pero no muy fuerte a veces también saltan saltan sobre las personas pero no es no es terrible no es terrible a lo sumo una persona se puede asustar un poquito cuando le salta una rana encima porque y puede saltar para atrás un poquito pero no es problema tenemos también las ranas medianas estas ranas son un poquito más grandes vamos a decir que son un poquito hacen un poquito más de ruido un poquito más de revuelto hacen pero tenemos la clase meulé submeulé estos son extra large son XXL 20 por 20 centímetros y cuando hacen ruido todos los que están alrededor todos los que están cerca saltan hasta el techo y si le salta encima se puede morir de miedo la persona y estas las meulot las grandes estas yo te las voy a mandar a tu casa le dice Moshe al palacio real y donde van a estar van a estar en tu casa en tu cuarto en tu cama sobre el piso y sobre la cama en todas partes dentro de la cama también vamos a ver lo que pasa aquí el farón se despierta en la mitad de la noche y el siente algo que se mueve en su cama y piensa parece que mi hijito jamud dulce mi dulce vino a dormir conmigo pero cuando abre el ojo él se encuentra la plaga verde dentro de la cama quiere salir de la cama pero tiene miedo de mover si se mueve puede hacer no se saben cuando uno pisa una cucaracha a veces hace ruido la cucaracha imagínense cuando pisa una rana de 20 por 20 o cuando pisa varias ranas entonces el ruidito que va a hacer tiene miedo de hacer ruido de pisarlas y aparte está descalzo entonces se levanta muy despacio y trata de salir de la cama Baruch Hashem Baruch Hashem que casi pudo alcanzar el piso sin pisar ninguna rana y busca sus sandalias sus sus zapatillas de cama pero la busca y está tratando de no pisar ninguna rana y esa es la sabiduría ¿no es cierto? de tratar de mover los pies despacito al fin encuentra sus sandalias o sus chancletas o lo que sea y cuando pone el pie adentro ¡wech! dos ranas había dentro que las aplastó dentro de la sandalia de ahí en adelante él ahora quiere ir a la cocina para tomar un poco de agua ya Baruch Hashem ya la sangre se fue ya volvió el agua y hasta que llega a la cocina él solamente no levantaba las piernas las iba arrastrando para no seguir pisando porque cuando bajaba la pierna la bajaba sobre una rana más entonces iba arrastrándose hasta llegar a la cocina finalmente llega a la cocina y bueno hasta que llegó fue un fue un lindo paseo ¿no es cierto? llegó se sirve un vaso de agua y cuando va a tomar se encuentra que tiene ranas dentro del vaso la esposa quiere preparar una torta y tampoco puede porque las ranas están dentro de la masa también y va a ser una masa va a ser de carne después no va a poder tomar leche junto con la torta entonces no sirve bueno no solamente eso sino que todo esto trajo hambre porque no podían comer en el momento que prendían un fuego en Egipto para cocinar las ranas saltaban dentro de los hornos saltaban dentro del fuego y no era posible cocinar absolutamente nada las ranas estaban al servicio de Hashem ¿por qué? tirarse el fuego esto era un sacrificio que hacían las ranas para ¿por qué? porque Hashem les dijo que vayan a los hornos también el faraón le pide a Moshe después de tanto de tantas ranas el problema de las ranas no era solamente el hecho de que estaban en todas partes sino el ruido que hacían 24 horas al día estaban haciendo ruido y el ruido era insoportable nadie podía dormir nadie podía hablar tenían que gritarse unos a los otros no había forma de de estar y el faraón le pide que que saque las ranas Moshe le pregunta al faraón ¿cuándo tú quieres que saque las ranas que saque las ranas de tu casa? el faraón le contesta y le dice mañana ¿por qué le dijo mañana? le tenía que haber dicho ahora mismo ¿no es cierto? ¿por qué mañana? si tanto molestaban ¿por qué esperar hasta mañana? dijo el panimbiafot el faraón cuando Moshe le pregunta cuándo quiere que la saque él pensó que Moshe estaba preocupado ¿por qué? si le preguntó cuándo quiere que la saque es porque aparentemente las ranas ya se están por ir solas y por eso él dijo ah las ranas se van a ir solas entonces yo le digo a Moshe que se vayan mañana de esta forma también si él le dice que se vayan mañana cuando a pesar de que Moshe la saca mañana el faraón podía decir no yo no tuve esa intención tal vez la intención si Moshe la saca cuando comienza el día el faraón decía no yo pensé mañana la tarde o pensé más tarde o más temprano pero al decir para mañana pensó el faraón que la respuesta era la mejor ¿por qué? porque así lo que diga lo que haga Moshe no iba a ser algo seguro se puede explicar de otra forma de acuerdo a un ejemplo una persona le vende mercadería a su compañero y el comprador le paga con un cheque el vendedor él deposita el cheque en el banco y el cheque vuelve sin fondos a los unos días más vuelve el comprador y le pide comprar más mercadería ¿acaso a alguien se le va a ocurrir que el vendedor va a aceptar recibir otro cheque otra vez si ya no cobra el primero con seguridad le va a pedir que le paguen efectivo y no no con un cheque y si también esta vez acepta recibir un cheque por la mercadería entonces quiere decir que él está necesitado necesitado en forma urgente de realizar este negocio si no no puede aceptar un cheque otra vez el faraón ya pagó la por la primera plaga pagó con un cheque ¿por qué? y el cheque por supuesto volvió él aseguró le pidió a Moshe que saque la sangre que vuelva agua porque los 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 brujos ellos también hicieron agua hicieron sangre perdón pero no pudieron transformar la sangre en agua el faraón le dice ¿para qué? yo tengo sangre ¿para qué me hacen más sangre? hágame agua ellos no podían hacer también en esta plaga también ellos hicieron más ranas y ¿para qué quiero más ranas? ya está lleno de ranas entonces el faraón aseguró que si Moshe sacaba la sangre y le devolvía el agua él iba a liberar a los hijos de Israel después de la plaga de la sangre y por supuesto que no cumplió su palabra ahora ahora el faraón pensó pensó dos veces en la plaga de la cefardea de las de las ranas Moshe Rabenu no no va a aceptar mi palabra y si yo le digo que voy a liberar a su pueblo otra vez no me va a escuchar ¿por qué? porque no lo hice entonces no va a aceptar sacar la plaga porque no va a aceptar hasta que el último yudí no salga de Egipto o sea que voy a tener que pagar al contado y para sorpresa el faraón Moshe Rabenu acepta otra vez acepta acepta el cheque diferido lo acepta aunque el cheque viene sin fondos cuando le dice que Hashem saque por favor las ranas de mí y de mi pueblo y le asegura y yo voy a enviar al pueblo para que sirvan Hashem Moshe Rabenu acepta y le pregunta ¿cuándo quieres que que se vayan las ranas? y el faraón ahora él ve que Moshe Rabenu está apurado a cumplir el negocio a hacer el negocio al parecer la plaga ya está ya está en su fin y no es que Moshe la va a hacer terminar sino que la plaga va a terminar sola la plaga se va a terminar sola entonces si no fuera así ¿por qué Moshe acepta otra vez la garantía del faraón que no es garantía? por eso le contestó mañana ¿por qué? con la esperanza de que la plaga se termine hoy mismo antes de que Moshe haga tefilaje por eso pero después se va a revelar que no fue así que simplemente fue una una idea del faraón y nada más y que él por supuesto no gobierna sobre las plagas sino que el que gobierna sobre las plagas es Hashem y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!